Este mes, HBO Latino Spotlight presenta The Latino Journey. Ahora es más fácil que nunca disfrutar de tus series y películas favoritas con Latino Spotlight por HBO Go y HBO On Demand. Cada mes encontrarás una nueva selección de títulos de HBO Latino por tema. Para ofrecerte una colección súper entretenida y emocionante, explora lo mejor de HBO Latino con un solo clic. Disfruta de una colección nueva cada mes con las series más adictivas y las películas más estremecedoras de HBO Latino. Obtén todo esto y más por HBO Go y HBO On Demand.